Después de haber sido elegido diputado, el partido tomó algunas iniciativas para juntarnos a los que ya éramos electos. Vale la pena mencionar que en el año 65, en esa elección, fuimos elegidos 82 diputados, demócratas cristianos. La Cámara se compone en ese momento de 147, de manera que teníamos una mayoría bastante fuerte y aplastante. Hasta donde llega mi recuerdo de la actividad del Congreso, creo que ningún partido por sí solo había sido una mayoría tan grande. Se llegaban con coaliciones, formada por distintos partidos, pero uno solo no había llegado al Congreso con esa cantidad de diputados. Y yo sentí que formaba parte de ese grupo, no cuando ingresé efectivamente a la Cámara o al Congreso, sino que cuando hicimos una reunión en que se citaron a los 82 diputados, más los senadores, con los ministros que ya estaban en funciones. Y nos reunimos en Cartagena, en una famosa reunión. Esa reunión para mí fue importante, porque ahí sentí que efectivamente estábamos asumiendo una gran responsabilidad a tomar las esperanzas de mucha gente, hacer cumplir un programa y asumir esa responsabilidad. En ese momento yo efectivamente ya se me sentí que era parlamentario de Chile, no cuando efectivamente ingresé al edificio o al Congreso, o cuando juré en el momento oportuno. Ahora, como todos los que llegamos al Congreso por primera vez, además somos muy jóvenes, yo tenía 28 años cuando ingresé a la Cámara de Diputados, uno trata de aprender de los demás, se convierten en los maestros y uno los sigue. Los debates que se producían en la Cámara respecto a los distintos proyectos, uno veía intervenciones magníficas que le llamaban profundamente la atención. Y va aprendiendo de eso. Y lentamente se va incorporando también, y le permite efectivamente participar en las sesiones de sala, que son las sesiones importantes, que son las sesiones públicas, y ahí hay que demostrar efectivamente ya conocimiento de los temas, pero además tener personalidad como para resistir los debates que se forman en ese momento. Y ahí fui aprendiendo. También me fui convirtiendo en uno de los jefes de los grupos de la bancada, y al final, ya al año 73, era el jefe de la bancada de Mógata Cristiana en la Cámara. De manera que mi experiencia fue como la de todo, en forma paulatina, en relación con los distintos proyectos. Para mí, por lo menos desde el punto de vista personal, como experiencia, participar en los proyectos sobre materia específica no era tan difícil, porque no se podía preparar. Participar en los debates políticos, donde participaban ya los parlamentarios que tenían mayor experiencia, y hacer un juiciamiento de tipo global, era la prueba de fuego. Y en alguna oportunidad yo me atreví efectivamente a participar en ese tipo de debate, y uno ya va adquiriendo alguna experiencia en eso, y de ahí para adelante ya le encuentra más fácil ese tipo de participación. En ese periodo, del año 65 al 69, yo tengo especial recuerdo por distintos parlamentarios de los distintos sectores políticos. Empezando por nuestro partido, yo recuerdo a Narciso Irureta Aburto, que fue diputado y posteriormente senador, y también fue presidente del partido. Un hombre muy serio, muy responsable, muy comprometido con el programa y con Frey. De los dirigentes jóvenes recuerdo a Luis Mayra. Luis Mayra Aguirre era nuestra joyita joven que teníamos en ese momento. Gran orador, hombre estudioso, que vale la pena recordar, y lamentar que por razones de su conciencia política se haya separado de nosotros, pero eso no impide de que uno reconozca que en su momento era un diputado brillante, con un brillante por venir. Recuerdo a Andrés Elwin Azócar, hombre muy serio, muy ecuánime, muy ponderado, sin exabruptos, conversaba con todo el mundo, decía, valen sus razones. Presidió una comisión de la cual yo formé mi parte, una comisión de investigadoras sobre la intervención de algunos organismos internacionales aquí en Chile, y yo lo vi a actuar con mucha honestidad. Recuerdo a otro colega diputado, César Raúl Fuentes, César Raúl Fuentes de Negas, que yo lamenté mucho que después del golpe no volviera a la actividad política, porque era un hombre extraordinariamente valioso, afortunadamente está vivo, y él también se constituyó en un diputado que uno podía seguir porque veía que tenía un gran porvenir. De los demás colegas, yo podría agregar muchas cosas positivas, por ejemplo, de Jorge Lavandero, y lo recuerdo muy bien. Era joven, impetuoso, en fin, valiente, y hay algunas anécdotas también respecto a eso. Por ejemplo, en una oportunidad, en una sesión, cuando estábamos discutiendo materias relacionadas con el cobre, un diputado comunista, que no vale la pena recordar en este momento, me lanzó una ofensa, porque como yo había trabajado en el teniente, me hizo una acusación, así como que era una especie de soplón. Se para a Jorge Lavandero, que estaba al lado mío, avanza hacia la bancada comunista, y avanza como un tren, y lo tratan de detener, pero él tenía tanta fuerza que votó a un grupo de diputados comunistas porque quería ir a pegarle efectivamente al diputado comunista que me había insultado. De manera que era un hombre que no respetaba mucho las reglas de la convivencia, pero lo recuerdo porque efectivamente Jorge era así. Recuerdo también otra oportunidad, también de Jorge, en los salones donde se tomaban las famosas once, que un par de muchachos jóvenes periodistas habían escrito algo en contra de Jorge y habían dicho de manera que también lo insultaban un poco y que ellos se iban a arreglar esa situación directamente con Jorge Lavandero. Jorge a su vez dijo que él los iba a esperar y efectivamente llegaron al comedor y se presentaron donde estaba Jorge y dijeron, miren, nosotros usamos fulano y sotano. Así, se para Jorge, le pega a uno de ellos un golpe en la cara y lo tira, pero como cinco metros que salió volando por el suelo. Los comunistas en esa materia se portaban muy bien porque tanto en el caso de Jorge Lavandero cuando fue a defenderme y quería pegarle al diputado que me había insultado, ellos, los comunistas, sacaron inmediatamente a ese diputado de la sala. Los sacaron y no se creaba ningún conflicto. También pasó lo mismo respecto a estos periodistas. Nunca más volvieron a la Cámara a actuar como periodistas de ese partido. Esas son pequeñas anécdotas que yo recuerdo y de otras peleas más que en esos momentos hermanos también.